Buenas, mi nombre es Henry Yulis Aspreya Okoro, estoy en la Universidad Pacífico, carrera de Ingeniería de Sistemas, quinto semestre, juntos por un bienestar para todos. Quédate en casa. La Universidad Pacífico, carrera de Ingeniería de Sistemas, quinto semestre, juntos por un bienestar. La Universidad Pacífico, carrera de Ingeniería de Sistemas, quinto semestre, juntos por un bienestar.